Bienvenidas y bienvenidos al vídeo con las ideas claves de la segunda unidad del MOOC sobre aprendizaje basado en proyectos del INTEF. Toda experiencia educativa es una experiencia de socialización en distintos planos. La socialización rica supone promover vías eficaces para la socialización que potencien el aprendizaje y también aporten un valor social al currículo y a tu proyecto. Vamos a trabajar con tres movimientos para la socialización rica. El aprendizaje cooperativo, el movimiento hacia fuera del aula a través de la investigación y el aprendizaje servicio. Y finalmente, el movimiento hacia dentro del aula para la creación de comunidad de aprendizaje. Empezamos con el aprendizaje cooperativo, uno de los plantamientos metodológicos más eficaces en educación y que queremos aquí utilizar para potenciar tu proyecto. La clave del aprendizaje cooperativo es crear una dinámica de interacción e interdependencia entre tu alumnado. Pero al mismo tiempo, nadie puede esconderse detrás del grupo. Cada persona, cada miembro del grupo debe mantener su responsabilidad individual. Para ello, será fundamental que dediquemos un tiempo al desarrollo de destrezas interpersonales y grupales. El aprendizaje cooperativo es un reto, sin lugar a dudas, pero es un reto que va a realzar y potenciar tu proyecto, dándole valor y ganando en eficacia en términos de aprendizaje y resultados. Vamos a hablar ahora de la segunda estrategia de socialización rica. El movimiento hacia fuera del aula. El movimiento de salida lo que nos plantea es que podemos utilizar experiencias como la investigación naturalista, de carácter social o biológico, el aprendizaje de servicio o el aprendizaje a través del emprendimiento para potenciar nuestro proyecto. Note que para la menor duda, que la salida del aula no resta valor al proyecto, muy al contrario, le da veracidad, le aporta realismo. Somos más creíbles cuando estamos en conexión con lo que hay fuera de nuestros centros educativos. Y, además, conseguimos algo realmente importante, que el alumnado sea agente activo de su propio aprendizaje. Finalmente, vamos a hablar acerca de la importancia de la creación de una comunidad de aprendizaje. Con frecuencia, las puertas de nuestras aulas están cerradas a la participación de miembros de la comunidad. Esto hay que evitarlo en el aprendizaje por proyectos. Las puertas deben estar abiertas a la participación de las familias, voluntarios, otros docentes, otros compañeros y compañeras del centro educativo. El aula ha de ser un espacio plural que tiene que contribuir al aprendizaje y a la construcción de un espacio de democracia, diálogo y convivencia que potencie los resultados de nuestro trabajo. Sin más, gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.